En la noche enamorado hace un rosario sin desnudir En la noche enamorado hace un rosario sin desnudir En la noche enamorado hace un rosario sin desnudir En la noche enamorado hace un rosario sin desnudir En la noche enamorado hace un rosario sin desnudir En la noche enamorado hace un rosario sin desnudir En la noche enamorado hace un rosario sin desnudir En la noche enamorado hace un rosario sin desnudir Buena suerte en el amor, buena suerte en el cuerno Siento y malo que hay que vivir, lo que hay que soñar y que vivir son Pero no va a dar la gracia, vuelvo a dar la gracia ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!